Bueno, nos encontramos en el punto digital, la posibilidad de estar siempre con Gino, que agradecemos siempre la atención, la deferencia para con nosotros, pero bueno, ahí la noticia es que se han sumado en cuanto a tema capacitación, aquí en el punto, la verdad que se va creciendo en ese tema, ¿no? Sí, hola Fernando, siempre acompañándonos. Bueno, sí, hoy tenemos una novedad nueva de que hay más de 15 cursos para realizarlos acá en el punto digital de manera online y rápida y bueno, que tenga una salida rápida. Bien, digamos, nosotros mientras esperábamos ahí, veíamos muchas cosas por ahí, ya hablamos sobre el tema de las capacitaciones, veíamos algo que se trató anoche, que está muy fresquito, que tiene que ver con el boleto rural y que el agente viene a consultar, ¿no? Sí, hoy el nuevo trámite que estamos realizando es el boleto, el boleto educativo gratuito y el boleto educativo también rural, desde el punto digital, todo lo que es el boleto general, estamos creando las cuentas del ciudadano digital para después facilitar el... Sí, la posibilidad, porque bueno, hay gente que anoche se planteaba esto entre que es una necesidad que la gente tiene, recién escuchábamos una señal también lo que planteaba, ¿no? Sí. Por ahí, si tiene que utilizar un remis, lo que cuesta, lo que sale y bueno, por ahí con esto indudablemente ayuda mucho. Sí, es una gran ayuda realmente también, desde el gobierno que dé esta ayuda para... que es un derecho que todos los jóvenes los tienen que tener, ¿no? Y también ya sea docente, ¿no? Bien. En cuanto al tema de las capacitaciones que han llegado, este... como vos quieras, querés explicarnos un poco cuáles son, son varias, ¿no? Porque estamos hablando de 15. Sí, yo voy a nombrar por ahí las generales, digamos, las ramas principales, que es tecnología de información y comunicación, entonces en las TIC, ahí tenemos una variedad también de cursos dentro de esa rama, después tenemos gestión y administración y emprendimiento de habilidades laborales y por último, arte y comunicación. Tenemos esas cuatro ramas por ahora de cursos, así que es bien variadito para que toda la gente, jóvenes y mayores, puedan disfrutar y realizar esto. Bien. Es lo que siempre planteamos, ¿no? Llegarse al punto digital, más allá de los distintos medios, más allá de todo lo que hacemos los medios, que es la difusión, es llegarse aquí, tomar contacto con ustedes y tomar contacto con todas estas capacitaciones que la verdad que son bienvenidas para la gente. Sí, también un poco, siempre hablamos con los chicos, es facilitar el acceso a todas las personas, no solamente a los jóvenes, sino también a los mayores que por ahí no tienen conocimiento de qué es el punto o internet y bueno, acá es acceder y también hablo un poco de igualdad, ¿no? Sí, sí. De todos. En lo que tiene que ver por ahí con los distintos programas, como por ejemplo el Progresar que nosotros tuvimos acá, ¿cómo se va manejando eso? Se está manejando muy bien, hay una gran cantidad, digamos, de jóvenes, que lo contento que nos ponen, que hay una gran cantidad de jóvenes que quieren seguir estudiando, que quieren seguir una carrera, ya sea tercera, universitaria, también secundaria, ya sea en Selma, de noche, así que bien, muy contentos por la gran cantidad de personas, de jóvenes que se acercan para preguntar, bueno, por ahí hay algunos que no tienen la oportunidad de acceder, porque no cumplen con los requisitos, pero bueno, buscamos la forma de que todos puedan llegar a acceder a que estudien, ¿no? A que terminen sus estudios. Bien, Gino, como siempre nosotros el agradecimiento, vos sabés que estamos a entera disposición, porque la verdad que lo que nosotros buscamos es ser el nexo entre ustedes y la gente, por lo menos por ahí los que nos siguen a nosotros en Arroyito Ciudad, para que realmente se lleguen y aprovechen todo lo que desde el punto digital se les puede brindar, que es en beneficio de ellos mismos. Sí, muchísimas gracias también a ustedes. Y lo último que quería agregar, que por los cursos, acá está abierto de 7 y media a 1 y 30, y luego a la tarde va a estar abierto para los cursos de 15 y 30 a 18 y 30, perdón, de 15 a 18 horas. Te voy a dejar un numerito de teléfono para la pre-inscripción y también un correo, o si no, presencialmente para que vengan acá en el punto digital, General Paz, al lado de la Casa de la Cultura, o se pueden comunicar mediante WhatsApp, que al número 1552-4389, o un fijo 453-930, o directamente del mail arroyito arroyito arroyo punto digital punto gov punto ar. Muy bien, ahí toda la información entre ese lleno, nuevamente le agradecimos. Las gracias a vos, Fernando.